Música Buenos días mi queridísimo Madrid, ya estamos miércoles señores, el ombliguito de la semana y hoy es un día súper dulce acá en Evisu Ideas Creativas, como tratamos de que sean todos los días alegres, divertidos y llenos de creatividad e ingenio para todos ustedes porque ustedes se merecen un programa de calidad siempre recibiendo los mejores talentos regionales y los mejores talentos nacionales también porque tenemos señores acá emprendedoras con calidad de exportación nosotros recordándote en nuestras redes sociales para que puedas interactuar con nosotros a través del Instagram arroba Evisu Venezuela, nuestro Facebook Evisu Ideas Creativas Venezuela y también nuestro canal de YouTube porque allí estamos colgando todos nuestros programas, esos clips especiales que tanto te gustan a través de la suscripción en YouTube Evisu Ideas Creativas TV como ya les mencioné, hoy tenemos un programa sumamente especial porque van a aprender a realizar unos deliciosos ponquecitos con unas recetas que les vamos a dar de mano de repostería Matallanes y aprenderán también a decorar estos deliciosos cupcakes con motivo de Halloween y Navidad me voy al otro lado, les voy a recibir mi invitada del día Mayrangel Mata de Repostería Matallanes Bienvenida Mayrangel, ¿cómo te sientes estar acá? Feliz, contenta de estar con ustedes una vez más muy agradecida por la invitación y bueno, a aprender cosas muy dulces para los niños, para todos en la casa Así es, aprender cosas deliciosas para la familia porque este programa lo disfrutan siempre en familia vamos a aprender una deliciosa receta que por allí vamos a estar colocando en pantalla la lista de materiales para que ustedes puedan anotar desde ya, allí está apareciendo esta deliciosa receta Mayrangel, cuéntame un poco entonces, ¿de qué se trata el proyecto del día de hoy? Ok, vamos a decorar unos cupcakes, en dado caso vamos a hacer unos de vainilla que fue la receta que traímos, es muy sencilla, muy práctica podemos obviar la leche si no la conseguimos, como estamos acá y podemos utilizar cualquier tipo de jugo de fruta natural también es muy chévere para los niños Este lleva media taza de mantequilla, media taza de azúcar, dos huevos, media taza de leche líquida o en dado caso, cualquier jugo de su preferencia una pizca de sal, una cucharada de polvo de hornear y dos tazas de harina y un toque de vainilla Perfecto, y en el caso de la crema también vamos a estar viéndola en pantalla, en la receta, para que por allí puedan anotar en casita quiero que igual me comentes un poco de esta crema lo diferente que tiene Bueno, esta crema lleva manteca y también lleva mantequilla una mantequilla normal de la que usamos en casa con eso podemos equilibrar los sabores y la textura esta es una crema mucho más suave, de la normal que es toda más firme esta es más suave, más dócila la forma de decorar y por eso nos gusta mucho, la compartimos con ustedes lleva, por ejemplo, media taza de mantequilla, media taza de manteca vegetal y dos tazas de azúcar glas, azúcar neva azúcar o podemos también procesarla en la licuadora colarla, tamizarla, perdón y podemos utilizarla para nuestra mezcla Esto es excelente, esto que acabas de decir las personas que no consiguen neva azúcar o que realmente se les hace muy complicado el precio porque sabemos ahorita lo difícil que dan los costos de los materiales de repostería esto es excelente que acabas de mencionar tú lo utilizas para tus productos, como vemos en pantalla, de pastillaje así es ¿Licuas la azúcar normal y luego la tamizar? La puedes tamizar, así es podemos tamizarla varias veces, licuarla poco a poco para no dañar el equipo y podemos utilizarla para reemplazar la nueva azúcar si en dado caso no la conseguimos Buenísimo, miren estas bellezas que vemos acá antes de comenzar la receta quiero que nos hagan una toma súper linda por allí de cada una de estas bellezas estas son unas obras de arte hechas en azúcar pastillaje eso que ustedes ven allí es todo en azúcar señores hecho por repostería Matallanes pueden también contactar todo el trabajo a través de nuestro Instagram arroba repostería Matallanes y el número que estará apareciendo en pocos minutos en pantalla unas bellezas todo un arte para estas tortas de bodas son espectacular estas flores naturales así es, para 15, para bodas ahora tenemos la temporada navideña y bueno, tenemos varias opciones las grandes para las tortas Maxi y las mini para las que realicemos tortas más pequeñas entonces también tenemos esa opción a todos nuestros clientes una belleza por allí para esta época navideña así que si usted quiere contactar quiere hacer compras quiere aprender un poco de esto bueno, ahí estará el número de pantalla apareciendo para que ustedes puedan entonces escribir su mensaje de texto y hacer pedidos personalizados para esta época navideña así es ok, bueno, vamos a iniciar entonces el proyecto del día que es la decoración de estos deliciosos cupcakes ok, así es vamos a empezar con los de Halloween porque no nos olvidemos aparte de Navidad que viene Halloween próximamente entonces les traje tres modelitos súper sencillos para que los realicemos en casa ah, excelente que vamos a necesitar los cupcakes una vez ya horneados yo me utilizo mucho cortadores en círculos del tamaño del cupcake nos podemos guiar con esto para hacerlo más fácil un rodillo fondant ¿verdad? que por acá lo traje ya pintado y que es el de Halloween vamos a utilizar los típicos colores Halloween así es rojo, naranja, negro, verde, blanco vamos a empezar con un tipo ok vamos a ver qué sale de allí para que ustedes en casita luego puedan aprender un poco vamos a trabajar en el centro Mayrangel para que se pueda apreciar bien el proyecto y en casa vean el paso a paso siempre cuando trabajemos con fondant nos ayudamos un poquito de manteca vegetal o de maicina yo en este caso me gusta más trabajar con la manteca ¿verdad? y vamos a estirarla con nuestro rodillo de un grosor ni tan fino ni tan ni tan agreso perfecto ok nos vamos a ayudar con nuestro cortador de círculo del tamaño del cupcake y vamos a cortar un círculo ¿verdad? cabe destacar que también podemos colocar acá cremas ¿verdad? para mejor gusto o simplemente como está húmedo por la manteca lo colocamos encima del cupcake y hacemos presión ok excelente ok vamos a ver acá por favor acá perfecto le hacemos presión así y tenemos el cupcake cubierto y vamos a utilizarlo por aquí para guiarme un poquito de la suelta en la imagen ok vamos a utilizar ahora el color negro para hacer el cabellito del muñequito siempre suavizamos nuestro fondant de esta manera y lo colocamos más o menos del tamaño o de la forma que vamos a realizar para que no se nos haga más fácil al momento de estirarlo ok nos guiamos de esta manera siempre uniforme vamos a cortar igual un círculo para guiarnos y con la ayuda de una tijerita esto lo traje porque si no tenemos todos los cortadores podemos con implementos que tenemos en casa realizar la forma que deseamos vamos a realizar el cabello del muñequito entonces yo voy a cortar a la mitad un corte sencillísimo sencillísimo y cortamos media luna media luna exacto y ahora vamos a hacer unos piquetes así en triángulos para realizar el cabello de muñequito de Halloween de esta forma esto lo vamos a colocar con un poquito de agua yo lo voy a hacer así porque mi fondant estaba súper suave ¿verdad? y lo voy a colocar acá de esta manera estamos haciendo el cabello de muñequito puros cortes en tijeras sí traje unas cuestiones así para hacerlo más simple más sencillo sencillo para los niños exacto para los niños y para que no nos compliquemos la vida y podamos realizarlo ¿sabes? sí esto es lo más importante que lo puedas realizar de una manera sencilla y que quede lindo para compartir este 31 de octubre día de Halloween vamos a cerrar los ojitos y nos vamos a ayudar de fondant blanco y vamos a hacer dos peloticas más o menos del mismo tamaño ¿verdad? y con la ayuda de una azteca o de un palillo que tengamos en casa lo vamos a ubicar como los dos ojitos ¿ok? de muñequito de esta manera ¿el inicio? ahora le voy a dar un truquito muy sencillo que tenemos que es el colorante negro que conseguimos en cualquier tienda de repostería ¿verdad? yo lo coloqué en este botecito y le coloqué unas goticas de alcohol alcohol normal eso se evapora no pasa nada y con ello podemos pintar ¿por qué? con alcohol porque se va a evaporar y no va a quedar humedecido el fondant no se va a chorrear ¿sabes? con muchas veces pasa sino que se va a secar mucho más rápido entonces vamos a hacer los detalles del muñequito que sería la boca que sería la boca vamos a trazar una línea así y le vamos a hacer unas rayitas bien, es práctico sencillo y rápido a los niños les va a encantar este proyecto muy fácil totalmente a ellos les encanta dibujar darle este toque le damos ahora como unas cortaditas por aquí y el centro del ojo que lo vamos a hacer con el costado de nuestro pincel le damos ese toque qué belleza rápido y hermoso tenemos un cupcake de Halloween para nuestros niños en casa qué hermosísimo súper rápido súper rápido sencillo y especial para los consentidos de la casa así es vamos a realizar ahora otro esta vez vamos a hacer una calabaza nos vamos a ayudar con la naranja el toque preparado recuerden que esta fue la receta que le dimos al inicio para que la puedan preparar en casita previo y luego bueno ya toca el lado creativo que es la decoración así es bueno entonces vamos a hacer un poquito aquí María Ángel qué te parece si nos vamos a un pequeño corte comercial y al regreso seguimos con este proyecto de la decoración del cócte de Halloween el segundo modelo y viene también un proyecto muy lindo de Navidad de Navidad así es que no se lo pierdan no se aparten de la programación de Monagas Visión antes por supuesto dándole las mejores recomendaciones comerciales de la ciudad de Navidad de regreso en Eviso Ideas Creativas hoy este miércoles super dulce con repostería Matallanes aprendiendo a realizar y a decorar unos deliciosos cupcakes con motivo de Halloween y Navidad ya por allí aprendimos cómo decorar un Halloween tipo Monster así muy fácil seguimos con estos proyectos de Halloween y luego pendientes porque viene uno de Navidad que les va a encantar les va a encantar vamos a realizar siempre ayudándonos la tijerita una tijerita que esté muy bien higienizada ¿sabes? ok cortamos otro círculo naranja esta vez porque vamos a hacer una calabaza la colocamos en el cócte y hacemos presión si queremos usar un poquito de cremita también es válido Arequipe perfecto la ubicamos y le vamos a colocar los ojitos los ojitos van a ser unos triángulos negros con el fondant negro nos ayudamos y cortamos dos triangulitos negros y lo colocamos ¿verdad? o colocamos un poquito de agua y nos ayudamos del fondant negro que nos sobró para hacerle la boca igual hacemos cortes triangulares ¿verdad? vamos a hacer una arriba unos triángulos esto es espectacular porque para los niños como ya mencionamos es genial algo así vamos a hacer la boca son cortes irregulares no tienes que hacer nada perfecto nada perfecto le hacemos la boca de esta manera y le vamos a hacer un poquito de pelito que sería el tallo de la calabaza de fondant verde nos ayudamos y vamos a hacer unos rollitos de esta manera y lo vamos a colocar acá arriba en esta parte ven que lindo ya tenemos el segundo toque de una calabaza hermosa ok cosas que pasan cosas que pasan puede pasar en casa puede pasar en edisú así es pero aquí está la idea es lo importante que la cal le vamos a hacer una casita esta como tipo mosca seguimos en ahí matemáticas cortamos un círculo blanco lo colocamos encima de un cupcake igual nos ayudamos de cremita o haciendo presión de esta manera para hidratar un poco el fondo así es y vamos a ayudarnos esta vez con el marcador que teníamos con el colorante negro recuerden que le colocamos unas goticas de alcohol unas mínimas goticas y las reservamos de esta manera nos va a durar mucho tiempo y vamos a hacer la boca un pincel sumamente finito en casita lo pueden hacer quizás con un palito de altura que le coloquen en el borde un poquito de algodón o para hidratar si no tiene pincel así es de esta manera y le hacemos estos cortes como les dije es un proyecto sumamente fácil y los niños lo van a disfrutar demasiado les va a encantar le ponemos los dos ojitos miren que rápido es para una reunión en el colegio un cumpleaños de Halloween que están muy tembados y en estos días los niños que cumplen estos días van a estar maravillados con esta idea le hacemos unas cejas las personas que celebran este día bueno lo pueden hacer en casa para disfrutar en familia así que bueno es una excelente idea y tenemos tres modelos de cupcakes para Halloween hermosos recuerden que pueden seguir a nuestra invitada del día arroba repostería matayana el número estará apareciendo en pantalla ahora viene un proyecto especial para la familia en esta época navideña Mayrán así es vamos a hacer un arbolito con buttercream exacto con la crema de mantequilla que dimos al inicio del programa ok vamos a pasar entonces por acá nos ayudamos de una bandeja de estas doradas las que tengamos en casa verdad y vamos a utilizar siete cupcakes de los que realizamos lo vamos a colocar en forma triangular uno dos tres cupcakes y el otro adicional que sería el tronco del árbol verdad y vamos a utilizar la crema una manga con una boquilla este es un tic yo utilicé con la crema de mantequilla colorante en polvo porque porque si no nos modifica la textura de nuestra crema verdad no se nos pone ningún accidente o sea que prefieres que cuando trabajemos con la manteca utilicemos en polvo y no que sea líquido y no que sea líquido para que tengamos siempre la textura firme perfecto una textura muy firme en nuestra crema y no tengamos ningún tipo de accidente si llueve si hay un sabe calor mucho calor así es perfecto le vamos a enseñar un truquito a las amigas con un vaso y nuestra manga colocamos si no saben manejarla muy bien colocamos un vaso que tengamos en casa y colocamos la manga con la boquilla ya incluida picamos la manga le colocamos la boquilla y la introducimos en el vaso para ayudarnos y así no sea desastre si estamos empezando con la rata portería es un tip excelente para las principiantes exactamente es súper práctico y no nos compliquemos la vida de ninguna manera colocamos nuestra crema en nuestra manga de esta manera y lo retiramos del vaso con mucho cuidado y subimos la manga les recomiendo que cuando hagan inversión en mangas siempre compren estas que son más duritas ¿sabes? porque nos van a durar mucho más tiempo de plástico probablemente de plástico pero que sea un plástico durito el que es más fuerte el que es más fuerte esa le va a durar mucho más ok y vaciamos un poco hacia abajo la crema yo voy a utilizar una boquilla de estrella para empezar la decoración acá en los coques empiezo por el principal de arriba y voy a hacer una roseta ¿verdad? que sería de afuera girando por el coque y hasta llegar al centro hago un círculo y me dirijo al centro un círculo y me dirijo al centro un círculo y me dirijo al centro esa es la técnica los rosetones y con esta crema ¿verdad? las que estamos comenzando las que están comenzando perdón se les va a ser mucho más fácil manejar aprender a utilizar las boquillas excelente entonces tenemos por acá la otra boquilla la otra boquilla que es igual a una boquilla de estrellas así es aquí como pueden ver y vamos a utilizar la crema marrón que está acá que es esta que ustedes ven acá para lograr este color pueden usar colorante ¿verdad? como les dije en polvo o cacao en polvo también es muy práctico porque le va a dar un toque más oscuro si queremos utilizar el marrón ¿ok? perfecto vamos a colocar dentro de pocos minutos por allí nuestro director técnico a ver si nos hace un ponche de la lista de materiales de esta buttercream para las personas que no copiaron la receta puedan apreciar nuevamente por allí la lista de lo que necesitan para hacer esta crema de mantequilla que es sumamente fácil pero bueno siempre tienen que anotar por allí todos los materiales para que puedan tenerlos a la mano allí los que ven en pantalla busquen por allí el lápiz y una hojita para que anoten y bueno puedan aprender un poco de esta receta ahora sí vamos entonces con el tronco ok vamos a hacer líneas en el toque utilizamos primero una rocetona y en este vamos a hacer tres líneas así para simular el tronco ok como pueden ver vamos a subirlo un poquito para que ven tres líneas tres líneas de negro ok y aquí tenemos el tronco de nuestro coque luego que haya un arbolito no puede faltar la estrella de navidad pintamos una estrella de pastillaje que la pueden conseguir en cualquier tienda de repostería también de nuestra marca de repostería Matallanes y la pintamos con un polvo dorado o en su defecto amarillo y lo colocamos en el principio del coque principal de esta manera así y le vamos a decorar con lo que queramos florecitas estrellas yo traje unos corazones de pastillaje hermoso que pueden conseguir en repostería Matallanes las personas interesadas que realizan tortas que trabajan con todo este arte del dulce de la repostería pastelería tú los vendes en bolsitas ya listos si ya listos vienen en 12 unidades y lo consigues en diferentes tiendas acá de la ciudad en varias tiendas donde las encontramos si servialimentos rosa mística alimentos rosa mística servialimentos de la juncal mundo de las especies y alguien más rey del condimento también que en el mercado viejo en varias tiendas de acá de la ciudad la pueden conseguir casi todas miren este proyecto tan bello con motivo a la navidad una época que definitivamente es de más y de compartir en familia y qué bonito poder realizar este proyecto en familia así es y disfrutarlo en familia así es obviamente lo van a disfrutar lo van a disfrutar que lo hagan no te lo recomiendo pero que lo van a disfrutar no cabe duda así es miren qué belleza recuerden que este proyecto también lo van a poder disfrutar próximamente en nuestro canal de youtube miren qué belleza el día de hoy de verdad que hoy me fue muy especial halloween y navidad no se pueden quejar porque en casita las consentimos acá en tu programa favorito evi su ideas creativas este programa lo van a poder encontrar en nuestro canal de youtube próximamente evi su ideas creativas tv así que te invitamos a suscribirte a seguir las redes sociales de nuestra invitada del día arroba repostería mata llanes sin pérdida allí le vamos a dar el número de contacto en pantalla para que usted pueda también seguirle en las redes y contactarla para próximos pedidos personalizados para estas navidades es un placer haberte tenido también te esperamos muy pronto muchas gracias por la invitación ustedes no se pierdan nuestra reposición a la una y media de la tarde si sintonizaron tarde y quieren ver cualquier detallito lo pueden hacer a través de la señal de monada visión a la una y media de la tarde y todos los detalles también en nuestras redes sociales arroba evi su venezuela pero a mí un placer haberlos acompañado como siempre dándole las gracias a nuestro grupo de aliados comerciales por hacer posible evi su ideas creativas gracias a adelfina chicha las más deliciosas de toda la ciudad ubicanos en la cascada paseo la laguna deliciosas chichas y súper nutritivas gracias también a esta hora a las amigas de creativas taller somos un taller para cursos de manualidades donde puedes aprender todo todo en confección masa flexible bisutería y mucho más con creativas taller gracias también a esta hora al moría pase telería somos una tienda especialista también en repostería en la ciudad de maturín arroba al moría piso bajo ve gracias también a h h la maestra de la confección acá en monagas lo consigues en instagram todos sus cursos disponibles arroba h h piso luancar y por supuesto también agradeciendo a las más exclusivas sorpresas para esos desayunos en esos cumpleaños los consigues en cute kitchen arroba cute kitchen en instagram un besote que pasen un feliz día recuerden la reposición y mañana otra invitada súper especial acá en tu programa ebisú ideas creativas chao chao y y y Gracias por ver el video.